Invitamos a los contribuyentes cucuteños que no se han puesto el día con el Impuesto de Industria y Comercio a que hagan su declaración antes de este viernes 29 de julio, que así se eviten el pago de sanciones e intereses monetarios. Si usted es responsable del Impuesto de Industria y Comercio en Cúcuta y aún no ha presentado su declaración, la Administración Municipal le recuerda que hasta el próximo viernes 29 de julio podrá presentar la declaración privada correspondiente al año grabable 2021, sin sanciones. No deje pasar esta oportunidad. Cúcuta 2050, estrategia de todos. Alcalde Jairo Yañez.